Tenemos aquí una muestra de toda la oferta educativa que hay para el paso de primaria a secundaria. Efectivamente, a mí me parece que es una gran oportunidad para que las familias vengan y vean las distintas opciones que pueden tener para elegir los estudios que van a seguir realizando sus hijos y sus hijas. Así que hoy nos juntamos un montón de alumnos, también hay profesores, hay personas de los equipos directivos para en definitiva explicar los distintos proyectos educativos, las distintas actividades que se desarrollan en los institutos y de alguna forma facilitar la información que en definitiva es lo que vienen buscando los alumnos y las alumnas y sobre todo las familias. Bueno, esto es un llamamiento a toda la comunidad escolar donde nos venimos juntando no solamente la semana pasada con Aula 0 a 6, hoy con Aula 1, sino que también la semana que viene, en donde la comunidad educativa, como decía, se junta alrededor de los distintos proyectos educativos que hay por parte de los colegios, de los institutos y luego incluso del acceso a la universidad para que conozcan y en definitiva también para compartir distintas experiencias y sea más enriquecedora la elección que vayan a tomar. Aula Fuenlabrada en esta ocasión va dirigido a los alumnos que están en sexto y van a pasar a primero de la ESO. Es un cambio importante porque pasan del colegio al instituto, a las familias les genera bastante incertidumbre y tienen aquí a su alcance toda la oferta educativa pública que hay en nuestra ciudad, que es muy importante. Estamos hablando de todos los institutos, salvo el Federica Monsein y los dos CEIPSOS. Entonces, de un vistazo, tienen toda la oferta, los proyectos educativos y a la vez hay dos ponencias, una que lleva adelante el jefe del instituto de inspección sobre cómo proceder para el proceso de escolarización que se va a abrir de inmediato y un profesional, Carlos, que va a informarles de lo que se van a encontrar los alumnos en el instituto.